Novena al Espíritu Santo, rezar durante nueve días seguidos por la Señal de la Santa Cruz, Señor mío Jesucristo. Oración para todos los días. Espíritu Santo, divinísimo consuelo de nuestras almas, fuego, luz y celestial ardor de los corazones humanos, si es para gloria de vuestra majestad soberana que yo consiga lo que deseo y pido en esta novena, dignaos, concédemelo benignamente, y si no, enderezad mi petición a fin de que las gracias que me otorguéis sean para vuestra mayor gloria y bien de mi alma. Amén. Octavo día. Espíritu Santo, ya ardiente de caridad, que con el fuego de vuestro amor, inflamando el corazón de los santos apóstoles y de todos los hombres apostólicos, les comunicastis, el don de lenguas, para la conversión del mundo. Inflamad, sagrado fuego de amor, mi corazón y mi lengua, para que siempre hable gobernado por vuestro espíritu, y fervoroso que la caridad inflame a todos y mueva eficazmente a la observancia de vuestros divinos mandamientos, y concederme al mismo tiempo la gracia que pido en esta novena, si es para mayor gloria vuestra y bien de mi alma. Amén.